Y nos encontramos aquí en Movistar, empresa con la cual hemos firmado un convenio marco para el desarrollo y la democratización de las telecomunicaciones en el estado Miranda. Vamos a tener un alcance de 26 escuelas, 26 escuelas en las cuales vamos a entregar un kit de laboratorio que contempla 30 tabletas, un servidor y todo lo que es la red inalámbrica como tal para democratizar las ciencias básicas y el conocimiento, tomando en cuenta que nuestro gobernador tiene como base fundamental el desarrollo de un estado en base a la ciencia. En base al consejo de lo que es el desarrollo de los pueblos científicos, nuestro gobernador ha hecho gran hincapié y tiene como base fundamental el desarrollo de la educación de nuestro estado. Todo esto en pro del desarrollo de un estado que sea el eje principal para el desarrollo tecnológico de nuestra patria. Vamos a trabajar con esas 26 escuelas y vamos a tener un centro, un aula de informática en donde los niños y niñas de esas escuelas mirandinas van a tener la oportunidad de hacer uso de las tecnologías que nos están facilitando Telefónica, Movistar, para mejorar la calidad de la educación de los niños mirandinos. El programa sirve para que el maestro en su propia aula trabaje contenidos del currículum venezolano pero con tecnología Movistar.